¿Qué? ¿Nos abrazamos o qué? Pues sí, ¿no? Sí, porque estoy aquí yo. Están muy serios. Empezaron así. Hay que bailar, hay que abrazarnos, hay que gozar. ¿Cómo pinta su vida, muchachos? Bienvenidos. ¿Te acuerdas cuando cantabas eso y te sentías súper rebelde? Muy agradecida, chula. Porque decías un apellido que no se puede decir en televisión. ¿De qué color son los calzonzotes de los profesores? ¿Ya te sentías súper malo? Sí, sí, sí. Son los profesores, claro que nos han tenido que aguantar. No me tengan miedo, acérquense bellezas. Oye, belleza, les tengo una pregunta a ustedes y también a ustedes que estén en casa. Necesito que piensen en dos cosas que harían si de pronto les dicen en tres días te vas a morir. Me muero ahí. A ver, dime dos cosas que harías. Abrazaría a mi familia y les diría a lo mejor muchas cosas que no les he dicho por pena, por tonto, por lo que sea. Y este... Híjole, se estaría con ellos. Comería lo que hasta reventar. Diría lo que traigo en el corazón. No sé. ¿Tú, Pocha, dos cosas? Sí, sin duda estar muchísimo con mis hijas. Yo organizaría justo una reunión con todos mis seres amados. Les contaría así todo lo que quiero que sepan de mí. Les diría todo lo que siento por ellos para que se lo queden súper guardadito en el corazón. ¿Tú qué harías? ¿Ya lo pensaste? Yo les tengo otra pregunta. ¿Por qué se esperan a que les den una mala noticia y que les digan que les quedan muy pocos días de vida? Porque no saben cuánto tiempo vamos a vivir. Quizá nos morimos en tres meses, quizá en 50 años, quizá mañana. Quizá un ratito. Quizá en este momento. Uno nunca sabe. Yo se retió el productor, me lo dije, me lo recordó y como que... ¡Ah! Me cimbró. Yo estuve a punto de morir dos veces el año pasado. Claro. Y estando en el hospital pensaba en todas las cosas que no hice. Por ejemplo, acercarme a mi papá, quitarme las expectativas que tienen todos de mí. Me siento muy presionada que tengo que estar perfecta, tengo que ser divina, tengo que portarme bien. Y ni me quiero portar bien, ni soy perfecta y ni quiero estar divina. Claro. Son cosas muy superficiales, pero lo que les quiero decir es que se hagan cargo de ustedes. Vamos, o sea, no le eches la culpa a los demás, no le eches la culpa a tu papá que te abandonó para no ser feliz, no le eches la culpa a tu jefe que te trata mal para estar siempre de mal humor, no le eches la culpa absolutamente a nada. Tienes una sola vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Esto me lo prestó mi productora hace ratito y de verdad es una metáfora muy linda, porque somos muchas cosas y también podemos ser muchísimas máscaras. Esta puede ser Paulina, la perfecta, la que no se equivoca. Pero dentro también soy la mamá, soy la amante. Oye, ve cuántas personas, ve cuántas personalidades. Soy la profesionista, pero la extraordinaria noticia es que todo esto, como lo quiero llevar en la vida, nada más depende de cómo lo quiero vivir. Eso. ¿Qué estoy dispuesta a hacer? ¿Qué estoy dispuesta a arriesgar? Por eso te quiero invitar a que de verdad te hagas cargo de ti mismo. Oye, y yo lo he dicho mil veces y yo creo que me van a alucinar ustedes, pero para toda la gente que está ahí en casa, cuando viene alguien aquí que perdió una pierna o cuando viene Rafa, nuestro amigo, que ahora no ve, y están haciendo ahora unas cosas impresionantes, ¿por qué esperarnos a que nos pase algo, un accidente, para de ahí detonar y decir, ok, estoy vivo, es mi segunda oportunidad, voy a escalar, voy a hacer esto? ¿Por qué esperarnos a que nos pase algo mal cuando ahorita estamos completos y lo podemos hacer? Exactamente. Quiero compartirles algo que justo viví ayer en terapia, platicaba y la verdad es que me emocionó mucho porque platicaba acerca del orgullo en mi terapia ayer, de cómo el orgullo en mi caso me separó tanto de mis padres, porque yo no me atrevía a contarles a mis padres quién era yo realmente por miedo a lo que decía la sociedad, lo que pensaban ellos, y justo en el momento en que suelto el orgullo y logro empatar y conectarme con ellos y platicarles quién soy realmente, es como mi vida cambia, ¿qué voy con todo esto? Que hoy sí me arrepiento del tiempo perdido, que sí es importante que nos hagamos cargo hoy de lo que somos, de quienes somos, porque el tiempo sí pasa. Totalmente. El tiempo apremia, entonces no nos culpemos ya, sino tomemos acción como tú dices, Pau, hagámonos cargo y no tengamos miedo a hacernos responsables emocionalmente de lo que somos y de quienes somos. No nos culpemos ni culpemos a los demás, porque es bien fácil echarle la culpa a los demás, yo estoy traumada porque fíjense que mi papá, desde que yo tengo ocho años no está. Ese es un tema suyo. Mi vida es mi tema. Sí, porque ahí le estás aventando toda la responsabilidad de tu papá. Exacto. Y la responsabilidad es tuya. Por supuesto. Tu papá ya hizo esas cosas, pero bueno, ¿cómo sanas tú? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo enfrentas? Ese es tu trabajo. A sanar, a hacer felices y hacernos cargo de nosotros mismos. Hagámonos cargo de nosotros mismos. Me encantó, Pau. Gracias, Pau. Qué bonita intención. Vamos.